Hidalgo Noticias MX presenta. Mire, en este caso hay denuncias presentadas ante la fiscalía, recordar que todo lo que nos llega se tramita, se le da curso y hay denuncias en la Fiscalía General. Si él toma la decisión de dejar el sindicato para atender estos asuntos, está en su derecho. Nosotros no nos vamos a meter, eso también es un cambio importante, a poner al sustituto. Eso lo tienen que resolver en el sindicato y él sabrá cómo responder a las denuncias presentadas sin que haya persecución, sino con apego. A la legalidad, a los elementos de prueba que existan, en el caso de que él sea responsable de algún delito. Pero él va a resolver este asunto. No vamos nosotros a quitar a un dirigente para poner a otro dirigente, no nos corresponde. Ese es un asunto que tienen que resolver los mismos trabajadores y de conformidad con la ley y los estatutos que existen en el caso del sindicato petrolero. Pero ¿hay algún planteamiento de su gobierno directamente de que si se va o cárcel? Bueno, es que nosotros no podemos actuar de esa manera, no es una negociación. Por eso, si él quiere dejar el cargo para enfrentar su asunto, como lo hizo el fiscal, en este caso el ministro Medina Mora. Igual, hay denuncias, ellos ven en la fiscalía si van a resultar culpables, si se van a consignar esas denuncias al juez, yo pienso que el que tiene una denuncia de este tipo y al mismo tiempo está a cargo de un sindicato, tiene esa responsabilidad o un servidor público, lo mejor es no involucrar a las instituciones, que se asuma de manera personal y se resuelva y que nosotros no estemos imponiendo a quién va a quedar. Hay ahora, afortunadamente, un nuevo marco legal en lo laboral que establece procedimientos democráticos en la elección de dirigentes, el que haya voto libre, secreto, directo de los trabajadores para elegir a sus representantes. Entonces, vamos a esperar qué sucede sobre este caso.